¿Quién ganaron, no? Espera, te abocas. Shit. Esta mañana compré la crítica. Vamos así. Mónica, estás guapetona. Ay, gracias. Ay, ay, ay. Ya dije los pelos cortos. No me habías visto los pelos cortos. Ya yo me voy por el lado de España. Yo voy a Betty y a Mónica. De repente le tiro que ya se cueva. Unir a la Unión Española, Betty. Mimisiva. Vamos. No, 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 no. El video. ¡Mimisiva! 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 Vamos. No, 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 no. Estoy así. Y es que te veo. No, 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 no. No, 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 no. Y así, y en mi sueño, ojo, Tú sabes cuánto te quiero. Tú sabes que por ti muero. No sabes el dolor ¿Por qué me causa verte así? Y apura el tiempo, mi amor Me muero por ti No sabes el dolor ¿Por qué me causa verte así? Y apura el tiempo, mi amor Me muero por ti Y apura el tiempo, mi amor Y apura el tiempo, mi amor Quiere besarte Mis manos Quiere tocarte Mis labios bajan Solo besarte